¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que igual también todos nos esperábamos una bomba así, culo. O sea, junto Babi y Trueno, son dos bestias, boludo. Babi y Ignacio. Amo su inocencia. Amo sus errores. 67 años. Soy su primer novio. 67 años. Su primer amor. Amo su inocencia. 67 años. Amo sus errores. Soy su primer novio. 67 años. Su primer amor.